Por hoy, eras una rutina lírica dedicada a tu hermano. Sari, ¿podrías compartir la historia de tu hijo? Lo siento, es muy triste. No soy una persona débil, pero esto es difícil para mí. Tuve a mi hijo y a los tres meses exactamente tuvo una cirugía a corazón abierto y seis días después su corazón se detuvo y sufrí una lesión cerebral, así que estuvo muerto por casi una hora. No puede caminar ni hablar. Pero sé que Dios me dio a mi hija con talento para bailar y de verdad no haría nada de esto si no tuviera talento. Pero lo hago porque me hace feliz y necesito que algo me haga feliz. Bien, contaremos la hermosa historia de Jordan. He hecho muchos sacrificios para que Ari esté aquí y no es fácil con un niño en casa que necesita atención las 24 horas. Por eso estar en este equipo es importante y especial para nosotras. Nadie nunca había sido tan compasivo para siquiera considerar la posibilidad de crear un solo que sea tan especial para Ari. Y esto demuestra que Abby quiere a mi hija y quiere que esté aquí en el equipo de las Mini.